Cada 8 de marzo nosotros intentamos, en torno a esa fecha, hacer un acto para reconocer la labor que vienen desarrollando las mujeres en la sociedad. Y esta, digamos que es un premio, que va a ser la primera edición, que le hemos titulado Mujeres Inspiradoras, y es para reconocer, en este caso precisamente va a ser a una delegada sindical, su labor que viene realizando en el ámbito de las empresas. Porque yo creo que es muy importante poner en valor y ese reconocimiento el papel que realizan las mujeres trabajadoras en los ámbitos laborales. Las delegadas sindicales muchas veces lo tienen muy difícil, porque las empresas no lo ponen nada fácil a la hora de negociar, y ellas representan al final al conjunto de trabajadores y trabajadoras que estén afiliadas a un sindicato. Que yo creo que es muy importante reconocer esa labor, porque muchos de los logros que se han conseguido en este país a lo largo de los años, en democracia, ha sido gracias a la labor de los sindicatos, a la labor de las delegadas sindicales. Y por eso esta primera edición era para dar ese reconocimiento y ese paso, sobre todo ahora en un ambiente, en un escenario donde nos encontramos envueltas en unas movilizaciones de cara al 8 de marzo, con un paro de dos horas y con una cobertura de 24 horas, que es lo que ha decidido hacer la UGT. En un momento complicado, porque sabéis que viene una ideología muy conservadora o extrema, que viene haciendo, viene dando discursos que lo que hacen es minorar el papel que tenemos las mujeres en la sociedad, cuando quieren derogar leyes que eran para avanzar, sobre todo como es la ley contra la violencia de género, lo que está impulsada desde el año 2004. Y nosotros lo que queremos, sobre todo, es reconocer, recalcar, reivindicar y exigir que con nosotras las mujeres ni un paso atrás en los derechos que hemos conquistado a lo largo de todos estos años. Gracias.